Shalom u Brajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio Diario de Al-Ajá. Hoy, día 4 de marzo, día 20 del mes de Adar, vamos a seguir estudiando sobre las leyes de Pesach y, como empezamos a hablar ayer, sobre la adaptación de los utensilios para la fiesta de Pesach. Vamos a hablar primero de manera general. Ahora, cuando se cocina en una olla de metal o si se hace entrar un utensilio de metal dentro de una comida que está dentro de cualquier otro tipo de olla, que está muy caliente y la comida está hirviendo, ¿qué es lo que hace? Esa comida penetra y entra dentro del utensilio. Ahora, si después se utiliza ese utensilio nuevamente en algún tipo de comida que esté también muy caliente, el utensilio va a expulsar aquello que absorbió. Por lo tanto, si se absorbió algo que está prohibido dentro de un utensilio de metal, hay que sacarlo ¿cómo? De la misma manera, calentándolo para que lo pueda expulsar. Y a eso se le llama Aga'ala, bien. ¿Cómo se hace la Aga'ala? Se coge una olla muy grande, se hace hervir en ella agua y a priori hay que poner un poquito de algún tipo de producto que venga a estropear el sabor del agua, por así decirlo. Es decir, vamos a ponerle cloro o algún tipo de jabón. Cuando el agua está ya haciendo burbujas, se echa dentro de esta olla que está hirviendo el utensilio que ha absorbido aquello prohibido. Se lo deja ahí hasta que vuelvan a echar burbujas el agua nuevamente y se lo saca, se lo enjuaga con agua fría. No solamente en la víspera de Pesach hay que hacer esto. Es decir, no solamente de cara a Pesach hay que hacer Aga'ala Kelin. También durante todo el año, si por error se cocinó algo que es basarí cárnico en una olla leche o al revés. De la misma manera, si se introdujo un cubierto que es jalabí, por ejemplo, que es lácteo en una comida que es cárnica o al revés también, también hay que hacerle esta acción de Aga'ala Kelin, como acabamos de aprender. Después que el utensilio pasó por la Aga'ala, por este proceso, si era basarí o jalabí, es decir, si tenía uso de carne o uso de leche, ahora se convierte en parve, es decir, neutro. Si se había cocinado en el jamez, ahora es casher le pesa. Nuevamente, neutro con respecto a la prohibición del jamez. ¿Por qué? Porque la Aga'ala saca aquello que fue absorbido por ese utensilio. Antes de hacer Aga'ala hay que limpiar muy bien el utensilio para que no quede ningún tipo de suciedad y que no venga a provocar algún tipo de efecto en la Aga'ala. Si ese utensilio que hace falta hacerle a Aga'ala es muy grande y no se lo puede introducir de una sola vez en la olla, se lo puede introducir primero una parte y luego la otra parte. No es un problema, se puede introducir a plazos, vamos a decir. No es como cuando se tiene que hacer Tevilat Kelin o cuando una persona tiene que hacer Tevilat en el Mikvek y que hay que meterse enteramente. No es el mismo caso para la Aga'ala. ¿Sobre qué utensilios es válida la Aga'ala? Justamente los utensilios cuyo uso es a través de la cocción. Porque de la misma manera que el jamez o aquella cosa que estaba prohibida entró en ellos a través de que fueron cocinados, también se lo hace salir de esta manera a través de la Aga'ala que es como cocinarlo en esa olla grande de agua. Hasta aquí llegamos en nuestra alhajá de hoy. Voy a tratar de subir a lo largo del día un vídeo con algún ejemplo de cómo se hace esta Aga'ala. Que tengamos un excelente día. Nos vemos mañana. Besrat Hashem.